Bienvenidos mis guerreros de Aries a esta lectura de amor para el mes de septiembre. Soy Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Recuerda dejarme tus comentarios, compartir este video, déjame ahí en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo estas meditaciones antes de iniciar las lecturas. Vamos a ver las características del hombre que vas a estar conociendo. Te sale la carta de la justicia junto a la carta del sota de copas. Y también vamos a ver las energías de la mujer que vas a estar conociendo durante este mes. No importa tu preferencia sexual, importa a quién estés esperando. ¡Wow! ¡Qué maravilla de personas que vas a estar conociendo! Habla de que el hombre que vas a estar conociendo durante este mes de septiembre, que puede ser alguien con quien tengas una relación romántica o alguien con quien puedas llegar a tener una muy buena conexión, es alguien profesional, una persona estudiada, una persona que tiene su propio negocio o está planeando en separarse de la compañía en donde se encuentra y abrir su propio negocio. Es una persona también que le gusta mucho la conversación, le gusta mucho lo que tiene que ver con los argumentos, discutir pero de una forma inteligente, le gusta tener conversaciones con contenido. No es una persona que simplemente se va a sentar a preguntarte, ¡Hey! ¿Cómo está el clima el día de hoy? Para nada. Es una persona mucho más intensa, pero en el aspecto que le brinda mucho más interés a cosas profundas en la vida, en vez de estarse preocupando por cosas que son innecesarias. ¿Dónde lo podrías estar conociendo? Es una persona que podría estar llegando a tu vida por otras tierras, por el mar. Ya sea que venga porque cruza por arriba del mar en un avión, o porque tiene que cruzar de un lado hacia otro, por ejemplo, si va hacia las playas. Si tú vas hacia las playas o esta persona viene de regreso de las playas, o de alguno de estos lugares en esa área, los podrías estar conociendo. También si en tu país hay algún área donde exista como un paso por el mar, o una área que sea costa, que esté rodeada por el mar y que también está cerca de la ciudad. Por ejemplo, Cartagena. Ustedes saben que Cartagena, si han tenido la oportunidad de ir o han conocido acerca de eso, tiene en los bordes la ciudad amurallada y está justo al lado del mar. Una situación así similar, donde estás así cerca del mar. Si estás en Estados Unidos, podría ser entonces para las áreas, por ejemplo, de playa, así como las áreas de Los Ángeles, Santa Mónica Pier y estos lugares. Para las áreas hacia el este, que estaría, puede ser las áreas de Florida, las áreas de South Beach en Miami. Aplícalo entonces a el área de tu país, porque esas áreas van a ser importantes para que puedas estar conociendo o conectando con este caballero. Veo que es un hombre que tiene los cabellos amarillos, un tono de piel blanca, nariz bastante perfilada, alto, robusto y tiene buenas intenciones. Una vez que conozcas a este caballero, definitivamente lo marca de una forma positiva. ¿Qué más podemos saber acerca de este hombre? Mira, es un hombre que podría estar dejando atrás cosas negativas en su vida. Podría estar dejando familiares situaciones que no son productivas para su vida y está buscando empezar nuevamente en algún lugar diferente. Es como alguien que está tratando de dejar atrás un pasado para poder hacer algo completamente nuevo y diferente en su vida. Así es que está muy bien aspectado a esta situación. Él está buscando refugio. Así es que podría ser una persona también que está viendo las posibilidades de ir a vivir al país donde tú te encuentras o a la ciudad donde tú te encuentras. No veo que sea una persona que esté económicamente mal. Todo lo contrario, está bastante bien, pero simplemente quiere dejar atrás una situación de su vida que no es conveniente. ¿Te conviene conocerlo? Sí. Es alguien con quien tienes que tener mucho cuidado también en el sentido cuando vayas a comunicarte con él porque parece que algo negativo que le veo a él podría ser una persona que siempre quiere tener la razón. Pero esto es algo que podrías llegar a manejar. En algunas ocasiones podría estarte describiendo aquí una persona que ya has conocido o que con quien estás en estos instantes, especialmente si estás con una pareja. La mujer que va a llegar a tu vida. ¡Qué maravilla! Mira estas cartas. ¡Qué divinas! Te sale la reina de espadas junto a la estrella. Me hablan de una mujer que es profesional, una mujer que podría estar en miras de empezar a tener algún trabajo público, un trabajo en el cual ella es notoriedad o es notoria en lo que está realizando. Podría tener algo que ver con comunicación, podría ser también una persona que tenga que hablar frente a cámaras, una persona que trabaje en televisión, que sea una modelo o que esté interesada en esas cosas para un futuro. Ella tiene un gran futuro aspectado en su vida y tiene este interés también de poder alcanzar ciertas metas y tener una posición de liderazgo. Esta mujer podría también tener una posición en la cual ella puede llegar a ser tu jefa. Podrías estar teniendo estas conexiones con esta persona que definitivamente va a hacer que ciertos sentimientos y ciertas cosas en ti vuelvan a resurgir. Recuerden que estas lecturas son lecturas generales. No todo el mundo se va a identificar con ellas. Y si te identificas con ellas, entonces es más fabuloso. Si no, te invito a que calcules tu signo ascendente. Mi página web lo puedes hacer y allí podrías entonces escuchar también tu signo ascendente y ver si eso resuena contigo. Mira, es conveniente. Por supuesto que sí, te sale la carta del haz de oros. Te implica de que esta mujer es alguien que quiere tomar un nuevo camino en su vida. Una mujer que quiere estar cerca de ti, que tiene muchas ideas que podrían cambiar el futuro, tanto el de ella como el tuyo. Y es una persona que está definitivamente interesada en poder salir adelante y buscar algo serio. No está buscando nada así como pasajero. Esta es una mujer que busca algo serio. Ella podría tener los cabellos de un color castaño, chocolate claro. Tiene un tono de piel bronceada, labios pequeños, ojos así como achinados, le decimos en las esquinas, así como achinados, así como de Asia. Y es una mujer que está muy en contacto con la naturaleza, así que podrías conocerla cerca de parques, cerca de lagos, si en tu país hay estas características. Definitivamente, si estás, por ejemplo, en Nueva York, puedes darte la vuelta por el Central Park. Si estás en un lugar como México, por el Parque de la Alameda, son los únicos lugares que tengo como referencia. Pero ustedes entienden, ¿no? Son como estos lugares donde hay bastante árboles, donde hay bastante verde. Depende del país en el cual te encuentres. Dime en tu país, ahí en los comentarios, qué lugar es recomendado para pasar un buen rato en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia. Cuéntenme. Y esas son las energías, entonces, que vas a estar teniendo a tu alrededor de la persona que podrías estar conociendo durante el mes de septiembre. Vamos a ver un consejo para los que están solteros, de parte de las cartas del amor. Y un consejo también para los que están en pareja. Los solteros, la pareja. Los solteros, dice, tienes que darte una oportunidad en esta relación. Así es que definitivamente podrías estar conociendo a alguna de estas dos personas. Y esta carta te está indicando de que no las vayas a rechazar. Dales la oportunidad de poder comunicarse contigo y poder entonces tener algún tipo de conexión. Que no rechaces a las personas. Y de las tantas que podrías conocer, estas son las más importantes que salen aquí para ti el día de hoy. Para los que están en una relación, te sale la carta de ámate a ti primero. Esto podría significar de que algunos de ustedes, mis guerreros de Aries, están descuidando su propio amor, su amor interno, y están préstandole más atención a las personas que tienen a su alrededor y no estás siendo correspondido. Así que recuerda siempre colocarte a ti de primero. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.